Hi, esta es Diana de la Torre con CellFast Realty y aquí estoy con Jennifer San Juan y Jay Chu que acabaron de cerrar su primera casa. Jennifer, ¿me podrías decir cómo fue todo? Claro que sí, Diana, muchas gracias. Soy Jennifer, este es mi esposo, Jair. Estamos bien contentas porque es nuestra primera vez comprando un hogar. Diana estuvo en el proceso por siete meses y nos ayudó cada paso del camino. Y estoy muy contenta y agradecida con ella cien por ciento. Y te agradezco, Diana. Mi esposo también tiene unas palabras para ti. Y muchísimas gracias, besos y abrazos. Y le respiro a Diana cien por ciento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. y Kimberly Frank es muy bueno y yo es un gran experiencia y es bueno en el final y 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